Nos ubicamos muy cerca a lo que es el distrito de La Punta, estamos a un lado de la península y hemos encontrado pues esta zona bastante, no sé, que nos ha sorprendido muchísimo. No solamente es la cantidad de basura, desecho que encontramos aquí, sino por el color característico de las aguas, un color entre marrón, oscuro, negro en algunas zonas y que tiene en la gran cantidad de desechos. La Punta, que hay un color añadido, está muy cerca de marrón, el aquello es el marrón, está en cuenta, un color añadido a la gente de cáliza en todas las aguas, entonces, vamos a ver con la chica, estamos ahí, pero no estamos aquí, estamos en cuenta, queestingamos todo el tiempo, Gracias por ver el video.